Bélico el asunto, pariente de Tolín Infante Con codiciado grupo arriesgado Vámonos frete ese, y suena acá ¡Codiciado loco! ¡Eso ya! ¡Celefante! Bélico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Y desde el trigo es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Y yo no sé fallar, por eso sigo aquí Mi arriba, mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la libre, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo feliz, hay voz al rojo del hombre a su plaza Con la misma línea, se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán Les dice el Tolín Disparando un arma larga Me rincó el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Me rincó el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una gloc al cinto y la miramos todo que me falta Bien atento estoy, bien pegado estoy Porque siempre chapa Tengo como diez hijos y mi señora nunca me falla Ella andaba conmigo desde que correteaba la papa Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero accesar tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero accesar tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y esos ojitos tan chulos que tienes mi reina Así suena Arriegado mi amigo Estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero accesar tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero accesar tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Esta noche bajo las cámaras de Casey Music Con mis amigos de Grupo Arriesgado Su compa el Gordo Arce Un corridito, algo bien Que dice más o menos así El Rápido 0-9 Dicen plebes Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido truenan algunos radios Rápido el rifle ya tumbado a varios Ordenes del señor Archibaldo Las cumple el cien y no anda preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan trabajando Pepillo pendiente de los radios Como enche cabra trae los entubados Sibiles a veces camuflaqueados Con casco y un cincuentón empotrado Y una super güera Cachas de pantera Su cuerno de disto y nueve en la piernera Carácter calmado Es malo enojado Y el que lo torea amanece encomitado Y échale mi viejo Así no vas Así suena grupo arriesgado viejo Saludos Con la cámara de Casey Music Cómo no Rápido pasaron las brindadas Rápido un taco más bien equipada Rápido pasa en un deportivo Rápido con Chargerse y un zumbido Pendiente está del joven Alfredo Y al millón sigue con su compa Trébol El pano solo no lo ha dejado Menos su compa Rafa Alvarado El no tolera a los mentirosos Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Bandera trae un sello poderoso Muchos por ahí Te dicen Nini Trae a su plebada Y anda bien armada Es serio y decente La piso al corriente Se activa su gente Y él va por enfrente Ahí quedó Ahí quedó más o menos Pero ahí quedó Y así suena el grupo arriesgado viejo Y su compa es gordo arriesgado No somos gente de pleito Pero defendemos bien nuestra tierra Y eso está visto Compadre Vamos a enviar el corrido Nuevo El fugitivo Y es por nombre Compadre El de mi tiempo Pariente No se metan con el maestro Dice el meño Y pa' que lo sepan Somos gente de sombrero Y la magieza Que se respeta Pa' los rumbo de las H Espacio tranquilo Pues son mi tierra Por ahí le tiré una clave Y de mi grande Trimo la bandera Pero cuando se oye por los radios Se ven pendientes Andan los chavalos La espalda me va cuidando Y si se ofrece También peleamos Bien atento El compagüicho La puerta El cinto Y radio colgado Cuando salimos del rancho El carro brindado Se viene equipado No somos gente de problema Pero defendemos muy bien nuestra tierra Buenas sombras No cobija Y es mi morrachero Es el que patrocina No crean que se me ha olvidado En aquellos topes Aquel atentado Rápido Corrió el mitote Y como de mando Le dijo Dolmayo Que rescaten a Manuel Porque lo estimo Y lo quiero a mi lado Vivimos para contarle Pues yo agradezco A los que me apoyaron Yo soy hombre muy derecho Tiene mi respeto El señor del sombrero Pendiente de lo que se ofrezca Cantamos la orden Yo me rifo el cuero Aquí jalamos parejo Todos miramos Por aquel ranchero Palabras del fugitivo Y afirmativo Cuido mi terreno Y cuando bailan los caballos Mucho yo me acuerdo De mal buen hermano Un hombre de gran respeto Se lo desemeño Compadre del mayo Pa' que sepan Dijerame que un paveto por ahí Un saludo pa' todos los Toys Y el río Chaput, man Trototr O aquí lo era Lo es y será Lo es y será Lo es y será La jugo de la justicia El señor de la montaña También jefe en la ciudad Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Así es lo era, lo es y será Por eso el azul del cielo Desde lejos lo protege Aunque es frío o calor Culiacán es caloroso Hoy es el más peligroso Hay protección y atención Lo respalda un coronel No es militar por su grado Su padre se lo ha heredado A mi amigo el coronel Capetanes federales No han podido retirarlo Hay huachitos y hay tenientes Y los también talibanes Que de noche lo cuidan Muchos mo limpian camino Por donde Joaquín transita Colonia y México al mira Se la mancha o se la raya Lo que sigue trae pintada Total que ya está amargada La espiralla en la sierra Y también hay en la selva Lo que sigue trae pintada Y si quiere atrapa Y puro grupo arriesgado Clevones de examinos A un copepitín ¡Hazelo más viejo! ¡Hazelo más que no! Es sencillón pero lo miran con un equipón Al amigo esto es lo que son en Culiacán Para RL Music El yuco ahora con grupo arriesgado Copángel Deme tiempo pariente Y el es el nueve Pero en sus tratos son claves de luz Para su gente como él hay ninguno Porque ya saben que el viejo la puede Y la humildad siempre distingue a yuco Allá en el rancho le gusta mucho trabajar la tierra Él es muy serio y no es de problema Lo ven tranquilo y poquito se enreda Y por dos mayos se mete a la quema Y es sencillón pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el millón Y si los huachos se meten al rancho El caliente se mira que hace jugo Nunca le falta la comunicación Y en la manada suben al cigrón Andan en uno El yuco y su gente ya todos buscan la solución Por el chapote siempre lo vieron pasear de morrillo Tiene buen porte, agarro, buen estilo Los grandes jefes lo miran sencillo Y aunque trae power lo andas haciendo ruido Cuando saludan siempre lo miran nomás en cortado Pero en campaña anda bien equipado A veces en la ciudad de los ranchos Porque la gente es directa del flaco Y es sencillón pero lo miran con un equipón Con sus hermanos siempre está el millón Y si los huachos se meten al rancho El caliente se mira que hace jugo Nunca le falta la comunicación Y en la manada suben al cigrón Andan en uno El yuco y su gente ya todos buscan la solución No hay problema que nada arregle Te hablo en el puro grupo Arriesgado IRL Así pariente Esa En un día de hoy Estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ronjitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord Del mundo en querernos Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aunque parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Hoy quizás Así Y aquí seguiré esperando Chiquitita Y puro grupo arriesgado Escapando una noche De un bostezo de sol Me pediste Me pediste que te llena un beso Con lo baratos que salen mi amor Que te cuesta callar Con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Allí me pediste en una mano el corazón Y en la otra excusas Que ni tú entendías Y es que empiezo A pensar Que el amor verdadero Es tan solo el primero Y es que empiezo No importa si es muy tonto Soy así Y aunque parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Hoy quizás Así Tú Y tú Yo le echo Lo de que andamos con herencia Grande Compa Iván Así como Pantera Y puro grupo arriesgado viejo Seré y el chavo Yo por nombre Jalese Gracias Aquí me les presento, yo soy Serafín Zampada Me escuchan y corridos, pero poco doy la cara Venimos con el power y esa herencia de mi padre Y somos tranquilitos, pregúntenle a mi compadre Así es, afirmate vos, mi bandera es la mayiza El señor Ismael, traigo fuerza la camisa Yo también me presento mucho gozo, soy el chavo Soy fiel al señorón que trae el sombrero de lado ¿Qué le parece, compadre, si agarramos la fiesta? Guapo, no trae ganas que este día nos amanezcan Me entrego por las pilas quien aguanta la carreta Y que nos acompañen los amigos de adeveras Compadre, yo lo sigo, vamos a ver quién se anima Y a remarcar tu oriento y también a los enigmas Que se cuiden corridos y que bailen los caballos Porque pa' la piteada creo que no faltan los sabios Así he escuchado un chavo y me retuerce un sentimiento De no tener al gordo y a Vicente este momento Cuando todo es eterno y pronto estarán de regreso A seguir con el puesto que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo, estuvo buena la pisteada Será fin del corrido, tiempo de una descansada Saludos para el nene y pato que son mis sobrinos Ya se despide el cera y el amigo del amigo ¡Vámonos, mi copa! ¡Ese es una herencia de grande, sopa Iván! ¡Por observando se trae el de mi copa! ¡Ahí quedamos, chavrones! Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero atesar tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero atesar tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y esos ojitos tan chulos que tiene mi reina Así suena Arriesgado, mi amigo Estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero atesar tus labios Quiero atesar tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mí Quiero atesar tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Esta noche bajo las cámaras de Casey Music Con mis amigos de Grupo Arriesgado Su compa el Gordo Arce Un corridito, algo bien Que dice más o menos así El Rápido 09 dice Upleves Jálale la coche, compa Luisón ¡Que la vieja! Un saludado para los toys Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido truenan algunos radios Rápido el mifle ya ha tumbado a varios Ordenes del señor Archibaldos Las cumple el cien y no anda preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan trabajando Te pido pendiente de los radios O manche cabra Tráelos entubados Si vives a veces camuflaqueado Con casco y un cincuentón empotrado Y una super güera Y una super güera Cachas de pantera Su cuerno de disco y nueve en la piernera Carácter calmado Es malo enojado Es malo enojado Y el que el otro le amanece Encovijado Rápido pasa en un deportivo Rápido con charguerse y un zumbido Pendiente está del joven Alfredo Y al millón sigue con su compa Trébol El pano solo no lo ha dejado Menos su compa Rafa Alvarado El no tolera a los mentirosos Menos aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Bandera trae un sello poderoso Bandera trae un sello poderoso Muchos por ahí Le dicen nini Trae a su plebada Y anda bien armada Es serio y decente La piso al corriente Se activa su gente Y el va por enfrente Ahí quedó Ahí quedó más o menos Pero ahí quedó Y así suena el grupo Rafa Alvarado viejo Y su compa es gorda El secón Bélico el asunto Pariente de Tolín Infante Con codiciado grupo arriesgado Vámonos frente ese Y suena acá Bélico el asunto La puntería Nunca me falla Se llama Mateo El morro que me cuida la espalda Y desde en trigo Es cierto Me gustan mucho Las armas largas Rigo lanzapapas Yo me voy a morir en la raya Y yo no sé fallar Por eso sigo aquí Ni arriba Ni arriba a mi raza Y tengo dos compadres Son muy tranquilos Nunca se rajan Conchito el de la Lime Es un hombre serio Todo se le cuadra Para el chavo feliz Hay voz a lo del hombre A su plaza Con la misma línea Se escucha el apoyo De la casa Arriba Culiacán Les dice el Tolín Disparando un arma larga Y arriba el salado Y arriba el salado Y el morro que he deseado Mi compa Arriba Sinaloa Me dijo el asunto Nací en Chicago Soy de la mafia Yo acomodo el polvo Por agente Del mayo zambado Conmigo mi hermano También hay flechas Pa' lo que salga Y una gloc Al cinto Y la mira Amoso Nunca me falta Bien atento estoy Bien pegado estoy Porque siempre chato Tengo como diez hijos Y mi señora Nunca me falla Ella andaba conmigo Desde que correteaba la papa Viene uno en camino Soy bendecido Nada me falta Yo soy bueno amigo También soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana Y estoy enloquecido Convencido Que he ganado Y perdido A la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento De nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero ateso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Tu boquita roja Que hace tiempo Me provoca Y estoy enloquecido Confiando en el destino Que dice que por siempre Serás para mi Quiero ateso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo Me provoca Y esos ojitos Tan chulos Que tienes mi reina Así suena Arriesgado mi amigo Estoy enloquecido Convencido Que he ganado Y perdido A la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento De nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero ateso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo Me provoca Y estoy enloquecido Confiando en el destino Que dice que por siempre Serás para mi Quiero ateso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo Me provoca Y estoy enloquecido Convencido Convencido Que he ganado Y perdido A la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento De nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero ateso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo Me provoca Y eso ojito tan chulo Que tiene mi reina Así suena Arriesgado Mi amigo Estoy enloquecido Convencido Que he ganado Y perdido A la vez Gané tu amor Perdí mi libertad El amor es un cuento De nunca acabar Si de sentir se trata Yo siento un amor Más grande que este cielo Aquí en mi corazón Quiero ateso a tus labios Quiero besar tu boca Tu boquita roja Que hace tiempo Que hace tiempo Me provoca No solo Más grande que este cielo Quiero philosoph pillar tu boca Que hates tío Que cansado Gracias por ver el video.